¡Hey amigos! ¿Qué tal? Saludos, mi nombre es José Luis Negrón y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos una asignación especial. Vamos a aprender a ser el gallito de la película Moana. Es un gallito que realmente yo me identifico mucho por él, dentro de su vida, su mundo y su forma muy particular de estar en su propia burbuja. Les voy a enseñar el paso a paso con materiales que tenemos en casa. Estamos pasando por el huracán María y me entristece mucho a hablar de esto, pero estamos sin luz, gran parte del país está sin luz, sin agua. Y estoy tratando de hacer videos que no tengamos que necesariamente utilizar luz o los generadores que tenemos en nuestros lugares. Así que espero que les encante. Recuerden que si es su primera vez en mi canal, déjame un me gusta. Pueden suscribirse a mi canal y compartirlo para que vean más videos como este. Si ya eres parte de mi canal, gracias como siempre por su patrocinio y por estar al tanto de las cosas que estamos haciendo. Así que espero que les encante y será hasta la próxima. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!